El siguiente que voy a leer es todavía más reciente, este debe ser ya de los años 90 o casi, y bueno, ni siquiera estoy seguro de que se lo haya leído yo a Ramón, porque este sí me daba mucho temor de que a Ramón no le gustara, porque es un poema en prosa, y es un poema en prosa un poco retórico, es de esas cosas que nos pasan a veces a los poetas, que queremos a la fuerza explicar algo, queremos a la fuerza describir, explicar no es la palabra, porque claro, no se trata de explicación como hacen los científicos o los críticos o los profesores, pero sí se trata de descripción, de un comentario descriptivo. Yo trataba de describir la impresión de la manera pictórica, no de la pintura completa de Ramón, de sus temas, su expresión, sino nada más de lo que quizá un crítico de María, el estilo, que supongo que no le gustaría nada a Ramón esa palabra. Es un poco una tentativa de describir con demasiadas palabras el estilo de la pintura de Ramón. Se llama Reflexión del ojo. Se están moviendo o no, de pronto, esos profundos pero ligeros cuajos de color, como flotantes tinturas subacuáticas. Parece que se esponjaran, que se expandieran, aunque sin cambiar de tamaño, en una silenciosa y lentísima explosión, como de terrón de azúcar en el agua. Se llenan todos de ecos mutuamente, se tiñen unos de otros, no del color de unos y otros, del sabor de cada uno, retumante. Sí, este lento surtidor de resonancias no es la armonía de los colores, que estaba allí desde antes. Es un concierto de sabores. Es el orden que sueña punzantemente la dulzura. No, esto no es un sabor, es una música, el mutuo sostenerse ingrávido de los ecos, el diáfano castillo de cristal de los reflejos puros. No, aquí no suena nada. Es el silencio, el volver en sí del ojo, tan lejos del estupor como del hastío, la mirada que al fin llena todo su sitio, sin rebasarlo un ápice, en frente de la fiera realidad a la debida distancia, como el buen torero que espera la embestida de la fuerza y la guía a precipitarse en la luz. Pero qué gran fortuna, ahora que lo vemos, ahora salta a la vista que toda esta excensa operación callada no empiece en su propia excensitud, que no venga ya de allí preñada de su música, que este acorde visible no haya sido sacado afuera desde un ser interior encerrado en su bruta de negros colorines, como si hubiera un fuera y un dentro desde antes y hasta después irreconciliables. Qué fortuna que esta dignidad de lo visible sea la del mundo y no la de una impía magia desdeñosa. Qué fortuna o qué providencia, porque los ojos que vieron ese canto en el textuz de lo real bajado para la embestida no transmitieron el secreto de ojo a ojo sin pasar por una mano. Y así no acaba su comercio en una sola apropiación por la mirada, sino que avanza más y pone la visión en nuestras manos. Nunca hay que quitar del medio el grueso de la mano con su temple material y la espesa memoria de sus vicisitudes. Es siempre de la mano como soberanamente la verdad nos lleva.